Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life H del canal menos visitado off the planet Como vosotros ya sabréis y bueno señoras y señores acaba de finalizar el partido de Copa del Rey Cuartos de final partido de ida entre el Leganés y el Real Madrid Ya sabéis que la Copa del Rey pues es esa competición tan mal montada donde los partidos siempre son a ida y vuelta Lo cual la hace bastante más aburrida porque por ejemplo ayer si hubiera sido solo un partido de ida pues a lo mejor el Barça estaba eliminated Pero bueno pues tendrá el partido de vuelta para remontar la eliminatoria Y hoy el Real Madrid que se enfrentaba al Leganés en casa del Leganés Un Leganés que la verdad está haciendo la mejor temporada de su historia Está dando la talla monumentalmente en Liga En Copa el Rey ha llegado por primera vez en su historia a cuartos de final Por lo tanto Leganés está cumpliendo unos objetivos por encima de sus posibilidades Espectacular la temporada de Leganés Y me quito el sombrero ante este equipo Que con tan bajo presupuesto y con jugadores humildes pues realmente está consiguiendo grandes cosas Y bueno pues el Madrid ha decidido sacar hoy Zinedine Zinedine en el equipo B Ya sabéis que en Copa del Rey están jugando el equipo B normalmente Se hablaba en prensa de que podía haber un equipo mixto entre jugadores del equipo A y del equipo B Pero realmente pues no hemos visto eso ¿no? No hemos visto eso y hemos puesto prácticamente a todo el equipo B en acción Y ni ha estado Benzema que tanto se hablaba según el marca iba a volver e iba a jugar este partido No lo ha jugado ¿eh? Y realmente pues han jugado prácticamente todos los suplentes ¿no? Un equipo suplente que está llamado a grandes cosas pero que realmente pues tampoco terminan de aprovechar sus oportunidades Mucha gente pide la titularidad de los del equipo B por encima de los del A Pero realmente cuando estos juegan tampoco dan un puñetazo sobre la mesa para decir Joder yo me lo estoy mereciendo como el año pasado sí que daban el puñetazo sobre la mesa Los Isco, James, Morata y compañía ¿no? Este año no podemos observar esto realmente Y bueno vamos a dar los 11 ¿eh? El Leganés de Ander, de Ander, digo al Sier Garitano, perdón ¿eh? Se me ha ido a mí la pinza Ha salido con Champán en portería ¿eh? Que no es ninguna bebida alcohólica, es un portero ¿eh? Tito, Unai, Xiovas y Diego Rica en defensa Pérez y Gumbao en el centro del campo Por la banda derecha Naranjo, por la izquierda el Zar De media punta Eraso Y Vivo, bueno realmente no sé ni cómo se pronuncia ¿eh? Se escribe Beahubue ¿no? No sé si alguien lo sabe decir Si alguien sabe decirlo como se dice en los comentarios por favor que me lo diga ¿no? Porque realmente no sé cómo se pronuncia esto ¿no? Vivo, digo yo mismo ¿eh? Por decir Y el Real Madrid ha salido con un once formado por Kiko Casillas en portería Carvajal lateral derecho, Teo lateral izquierdo Vallejo y Varane centrales, la W En el centro del campo Marcos Llorente, Ceballos y Kovacic Y en la delantera Lucas Vázquez por la derecha, Asensio por la izquierda Y Mayoral como delantero centro ¿no? Este es el once que ha sacado Zinedine Zidane Realmente de los jugadores suplentes Pues hay pocos que podamos decir que estén destacando últimamente Porque reciben poquísimas oportunidades Lucas Vázquez se puede decir que es el hombre más en forma Y bueno de los titulares Varane y Carvajal ¿no? Son los únicos titulares que han jugado ¿eh? Sorprendentemente ¿no? Porque yo pensaba que ni ellos iban a salir ¿no? Y bueno pues el partido es realmente Totalmente olvidable ¿no? Dudo que este partido pase a la memoria de nadie ¿no? De absolutamente nadie Porque el partido ha sido un auténtico muermo La verdad ya me lo esperaba que iba a ser un muermo Pero ha superado incluso las expectativas ¿no? No sé qué minuto era que... Yo creo que era en la segunda parte ¿no? Incluso en la segunda parte que llevaban cero tiros a puerta los dos equipos Bien entrados ya yo creo que en la segunda parte Pero bueno lo he dicho el partido un tostón ¿no? Un tostón poco a poco se puede decir de este partido Un partido con un ritmo muy lento Con un juego bastante plano como el que estamos viendo al equipo A Pues lo vemos igualmente en el equipo B Se nota que los entrena el mismo entrenador ¿eh? Porque están los dos equipos prácticamente al mismo nivel de velocidad de mover el balón Y de desmarque ese Realmente no hay jugadores que estén pidiendo a gritos Joder sácame porque lo estoy dando todo Y estoy ofreciendo un nivel espectacular Realmente no lo veo Y es un poco decepcionante ¿no? Es un poco desesperante ver como tanto el equipo A como el equipo B Pues ninguno de los dos ofrece garantías ¿no? El año pasado el equipo A pues daba un nivel futbolístico bastante bajo Y el equipo B pues daba buenas exhibiciones de juego ¿no? Los mejores partidos del Real Madrid los daba el equipo B Pero este año ni el equipo A ni el equipo B Lo cual pues me entristece las situaciones Y deja mucho que pensar ¿no? Deja mucho que pensar Y realmente bueno el gol del Real Madrid Para ir resumiendo rápidamente Ha venido prácticamente en el minuto casi 90 ¿no? Teo Hernández ha puesto el primer centro en la carrera que lleva En el Real Madrid El primer centro que ha pegado bueno en su vida Al primer palo Y Asensio se ha adelantado de manera maravillosa al defensa Y la metió de una manera que la verdad era hiper ultra complicada Hiper ultra complicada Pero hay que decir que el Madrid ha vuelto a pecar de juego lento Previsible Muchos centros Muchos centros malísimos El único centro es el del gol El único centro bueno Porque todo lo demás ha sido lamentable Y ocasiones claras ha tenido una Kovacic Que ha recuperado un balón en la frontal del área Tras una buena presión Y luego ha rematado Lamentablemente mal ¿no? Y luego no sé si hubo otra ocasión No me acuerdo de quién Que bueno Realmente pues es que el Madrid No ha hecho prácticamente peligro ¿no? Contra un Leganés que bueno Realmente no distinguías entre cuál era el equipo bueno y el malo ¿no? O el equipo campeón de 12 veces de Europa ¿eh? Y el equipo que no tiene nada en su palmarés ¿no? Realmente no podía descifrarlo En fin Poco puedo decir de este partido sinceramente Simplemente Bueno Decir que Vallejo Ha tenido la desgracia de lesionarse durante el partido La verdad Justo cuando estábamos hablando bien de él Durante el directo diciendo que Prácticamente era el único fichaje que a mí me estaba dando Pues buenas sensaciones ¿eh? Y justo ahí se ha lesionado ¿no? Espero que no sea nada grave No espero nada bueno la verdad Porque se lo ha hecho él solo ¿eh? Y normalmente esas lesiones Pues no suelen ser de una o dos semanas Cuando te lo haces tú solo ¿no? Esperemos que se recupere lo antes posible La verdad el chaval ¿eh? Porque bueno Pues parece que Vallejo es un jugador también Que se lesiona bastante a menudo ¿no? Desgraciadamente ¿no? Y eso le podía fastidiar la carrera ¿no? Pero bueno Y bueno en general pues jugadores que esperaba Que ofrecieran un mayor nivel Ceballos Muy discreto ¿no? Muy discreto Asensio hasta el gol pues tampoco había hecho nada ¿no? Aunque definitivamente ha sido clave ¿no? Y es que no se puede decir nada bueno de nadie Sinceramente ¿no? Es que no ha habido nadie destacado en el partido Sinceramente nadie destacado Realmente el Madrid está a un nivel Muy rancio ¿eh? Muy rancio Y no veo la luz ¿eh? El problema es que no veo la luz ¿eh? Una luz de esperanza que me diga Joder Esta situación va a cambiar ¿eh? Porque el equipo está trabajando Está probando cosas nuevas No Todo lo contrario Estoy viendo siempre lo mismo No veo cambios Sigue Seguimos viviendo de los centros 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 Mal puestos encima Porque es que encima Centramos rematadamente mal ¿eh? Si al menos nos centráramos bien Pero es que ni eso ¿no? Pero bueno Se ha ganado el partido El resultado es bueno 0-1 Partido de mierda Resultado bueno Que es lo que cuenta ¿eh? Y se nos pone todo de cara Para pasar a las semifinales ¿no? Esa es la realidad Esperemos que no pase ninguna cosa rara En el partido de vuelta Que nunca se sabe Sinceramente porque este año En el Bernabéu estamos peor que nunca ¿eh? Peor que fuera incluso Y bueno Vamos a poner las notas ¿eh? No han habido cambios Que Realmente pues Tampoco han aportado Absolutamente nada ¿no? O sea es que Entran al campo Y ni te das cuenta que entran Porque la verdad No ofrecen absolutamente nada ¿no? Las soluciones Bueno Casilla la verdad El tío ha hecho una buena parada ¿eh? En la segunda parte No le han puesto En excesivo trabajo Y cuando le han llegado Pues Ha parado ¿no? Ha parado Le voy a poner un 7 de nota a Casilla A pesar de que Ha habido momentos Donde ofrecía dudas ¿no? Con sus salidas Pero bueno La única que la han tirado La ha parado bien ¿eh? Le voy a poner un 7 a Casilla ¿no? Carvajal Bueno Está a su nivel ¿no? A su nivel Pésimo de esta temporada Quiero decir ¿no? Realmente pues No aporta Ninguna solución arriba ¿eh? No entra por sorpresa Por las bandas No hace daño ninguno No ha sufrido atrás ¿eh? Porque Leganes tampoco ha ofrecido Ningún peligro ¿eh? Pero realmente pues No sé Se le pide más algo ¿no? Se le pide algo más a Carvajal Realmente Y no lo está ofreciendo esta temporada Ni mucho menos ¿no? Le voy a poner Un 5 a Carvajal Vallejo el chaval Pues se ha lesionado No le puedo puntuar La verdad Porque se ha lesionado Se ha lesionado Luego ha entrado Nacho Y bueno Nacho pues también Ha estado correcto ¿no? A Nacho le voy a poner Pues un 6 ¿no? Le voy a poner un 6 a Nacho A Rafael Varane Le voy a poner un 6 también ¿eh? Teo Pues mira Teo estaba haciendo Un partido realmente malo ¿no? Realmente malo Poco peligro de Leganes Entraba por su banda Pero bueno Hay que decir que al final Ha puesto un centro bueno Lo cual pues Es un milagro ¿no? Es un milagro Y ojalá sea el comienzo De un ascenso de Teo En cuanto a su rendimiento Pero la verdad Pues sinceramente No tengo mucha esperanza ¿no? No tengo mucha esperanza Pero bueno Le voy a poner un Un 6,5 a Teo La verdad El partido de Teo Estaba siendo malísimo Y lo ha salvado el centro ¿no? Lo ha salvado el centro Un 6,5 a Teo le voy a poner Kovacic Partido rancio Sin aportar absolutamente nada Ha tenido una buena acción Pero la ha terminado cagando Con la definición Buena presión La verdad Me gusta esa actitud Pero Luego pues Tenía al lado a Mayoral Y no se la ha querido dar Se la ha chupado a él Y la ha tirado fatal ¿no? La ha tirado horriblemente mal ¿no? Le voy a poner Un 5,5 a Kovacic Llorente Pues en plan Como todos ¿no? Un partido muy rancio La verdad Cuando tiene el balón Pues tampoco Se puede decir Que haga nada especial Con él Hace su trabajo La verdad Hace su trabajo Pero bueno Le voy a poner Un 5 también a Llorente ¿no? Ceballos Muy decepcionante La verdad Ceballos Yo creo que el tío Está bajo de moral No sé que le prometieron A la hora de fichar Por el Real Madrid Realmente no sé Lo que le prometieron Y si le prometieron algo Pues le engañaron ¿no? Le engañaron Porque el chaval Pues ya se ve Que no lo está recibiendo Oportunidades ninguna Y pues moralmente Pues No está al 100% ¿no? Está claro que no está al 100% El entrenador del Betis Dijo el otro día Que quería regresar Lo cual pues también Me sorprende Y bueno Pues realmente Es una cagada Que Ceballos Viniera al Real Madrid Esta temporada ¿no? Es una cagada por su parte Tendría que haberse quedado Un año más en el Betis O haberse cedido A otro club ¿no? Pero en el Madrid Pues no tenía sitio ¿no? Y lo está demostrando ¿no? No por la falta de calidad Porque tiene calidad Raudales Pero es que hay tantos jugadores En esas posiciones Que es muy difícil ¿no? Y más sabiendo Como trabaja A Zinedine Zidane El tema este De las alineaciones ¿no? Ceballos le voy a poner Un 5 La verdad Lucas Vázquez Esperaba bastante más de él Sinceramente ¿eh? Es de los jugadores Más en forma del Real Madrid Junto a Gareth Bale Pero realmente Pues Lucas Vázquez Muy decepcionante hoy ¿no? No hace uno contra unos Los centros que ha puesto Han sido Al quinto pino Se ha contagiado De los malos centros Realmente es que Es un escándalo Lo de los centros en el Madrid ¿no? Es un escándalo Y Lucas Vázquez Ha hecho un partido Muy rancio Muy rancio ¿eh? Le voy a poner Un 4 a Lucas Vázquez ¿no? Un 4 Porque la verdad Esperaba mucho más de él ¿no? Asensio Muy decepcionante Asensio la verdad Muy decepcionante Pero bueno Ha metido un golazo Ha metido algo de la victoria ¿eh? Que el gol era Súper complicado ¿no? Pero realmente Le veo como Apagado también ¿no? Le veo apagado ¿eh? Estaba chupando demasiado banquillo Y eso también le está perjudicando ¿no? Le está perjudicando Y me da miedo ¿eh? Me da miedo Que se estanque ¿no? Me da miedo que se estanque Como tuvo Isco en su momento Que tuvo su momento Estancado Desde año Año y medio Dos ahí Sin hacer una mierda ¿no? Me da miedo ¿no? Porque es un jugador Que tiene que seguir creciendo Año tras año ¿no? Y bueno El gol le va a salvar la nota Le va a salvar la nota Le voy a poner un 7 a Asensio Pero realmente Tiene que aportar mucho más Tiene que aportar mucho más Le voy a dar un 7 Porque ha dado la victoria Con un golazo Pero hay que dar más Aparte de golazo ¿no? Y Borja Mayoral Pues Fatal ¿no? Fatal Desaparecido No ha recibido balones Realmente pues La aportación de Mayoral Es 0 ¿no? Al equipo Ha sido 0 Realmente no ha hecho nada Y yo no se si ha jugado O no ha jugado O sea que Realmente pues Es que es difícil puntuar A un jugador que Prácticamente ni Ni lo he visto por el campo ¿no? Le voy a poner Un 2 Le voy a poner un 2 Pero es que Le pondría un 0 sinceramente Es que no ha hecho nada ¿no? No ha hecho No ha hecho absolutamente nada Pero bueno Le voy a poner un 2 Para no ser cruel ¿no? Porque por lo menos No es tan reincidente Como otros ¿no? Y bueno Saliendo del banquillo Pues Nacho Nacho que ha entrado Bueno ya lo he dicho La nota de Nacho ¿no? Ya la he dicho Ha entrado Luka Modric También por Ceballos Sinceramente tampoco He visto hacerle nada En particular Le voy a poner un 5 Y Isco Pues ha salido por Marcos Llorente En el 73 Y tampoco ha hecho Absolutamente nada ¿no? Le voy a poner un 5 también ¿eh? Pero vamos Por cumplir Pero vamos Que no han hecho Absolutamente nada ¿no? O sea que el partido Ha sido malísimo ¿eh? Le hemos dado nuestro salero En el directo Por lo menos ¿eh? Y por lo menos estoy contento Porque el apoyo de la gente No lo esperaba ¿no? No me lo esperaba ¿eh? Que hubiera tanta gente En el directo En un partido que daban en abierto En un partido contra el Leganés Realmente no esperaba Tanta gente ¿eh? Y la verdad que el apoyo Ha sido brutal ¿eh? Y estoy contentísimo De la muerte Así que En fin Estoy muy contento Esta semana De cómo está yendo el canal Y cómo está respondiendo la gente La verdad Estoy orgulloso De mí mismo Y de la gente Que me sigue Que aprecia Lo que yo hago ¿no? Lo cual me sube La moral Hasta las nubes Señoras y señores En fin No os quiero Aburrir más Con este vlog Estoy un poquito apagadillo Más que nada Porque son casi las 12 de la noche Y la gente duerme Y puedo recibir una puñalada Una garibatada En pleno corazón Y nos vemos en el próximo vídeo Nada más recordaros Que darle al botón de me gusta Es totalmente gratuito Si os ha gustado el vídeo Y si queréis apoyar al canal Y darlo a conocer un poquito más Tenéis el botón de like Para hacerlo Y nos vemos en el próximo vídeo A la Madrid